Maricones, no, no inventemos cosas, ¿me entiendes? Eso se ve tan feo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Como que decir, no, wey, a un aquel no, porque si acá la estuvo, pero es que yo no quise. Eso se ve como que ignorante, eso se ve tan como de kinder. ¿Tú estás diciendo que Gallo es un embustero? No, dije al principio que este no es el caso de Gallo, no hablo de Gallo. Mira, Benny, Benny, los que mandan el evento, tú sabes que son panas míos. Dímelo, Tino, dímelo, Cris. No quieras hacerte ridículo, si a mí me da la gana yo me meto para el backstage, si a mí me da la gana yo digo, no quiero a Benny en el evento, ni el podcast, no quiero a nadie en el backstage que no sea yo exclusivo, Gallo nada más. Y así va a ser, porque el rey de Orlando soy yo, no me falten el respeto. Tú podrás decir que tú no eres el rey de Orlando, pero tú no es el que estás invirtiendo ahí. Pero lo que yo te estoy queriendo decir es que si yo me comunico con esa gente y le digo, yo quiero la exclusiva, no quiero ni a Mikey backstage aquí, no quiero ni a favorativa aquí. Pero espérate, 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 tú le puedes decir a esa persona y a esa persona, y si los inversionistas dicen, o me metes a Mike Steve backstage y a Benny, o no te invierto y te auspicio a la tarima, créeme que ellos te van a echar por lao, porque tú no le vas a dar la cantidad de dinero que le dan a los inversionistas a los financiadores. El poder que tengo yo en Orlando, el poder de mamar con dicho, Gallo, el poder de mamar con dicho, ahora mismo la gente prefiere ver un podcast mío sentado en una silla con todos esos cabrones antes de ver los convenios con Mikey backstage, eso es algo obvio. Tú eres un descarado. Pero es que pues entonces pues no me falte el respeto, canto cabrón. Pero es que no, es que tú eres un descarado, no te estoy faltando el respeto, simplemente te estoy diciendo la verdad. Un inversionista, un auspiciador, no va a dejar, nadie, 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 ni tú cabrón, infeliz, maldito cabrón, que dice que eres el rey de Orlando. Si viene alguien y te dice, o me pones a fulano, o no te invierto en tu poca, ¿qué tú vas a hacer cabrón? Por el dinero, papi. Burbu, es que a mí no me interesa, Burbu, cuando, mira Burbu, cuando a mí me llamaron para yo ir al Guayaguaya, yo dije, no voy ni me interesa, porque ese no es mi ambiente. Yo le dije, ahora sí, ahora sí voy para el Nacional, puedo participar, pero este año no, porque tengo que poner un progreso. Pero, Gairo, no es mejor decir, yo quisiera ser animador del Día Nacional de la Salsa. Claro que sí. Es una meta para mí. Bueno, oye, pero eso es lo que estoy proyectando aquí. A lo mejor usted deja que... Pero no empezaste así, empezaste diciendo, no, que yo dije que no. Es que lo que pasa es, Mondongo, aquí Burbu está hablando que se va para las justas en Ponce. Entonces, yo nunca en 29 años fui a un evento de reggaetón, te lo juro, mira, yo no fui ni para los que hacían en la feria de Lilian Bison y viví en Canarias, en Puerto Nuevo. Yo lo que les estoy queriendo decirles es que yo soy un tipo que escucho salsa, yo escucho merengue, a cada rato yo hago live, ustedes oyen lo que me dicen. No, yo te conozco, yo sé que ese es tu flow, yo sé que te gustaría ser animador del Día Nacional de la Salsa. Sí, y lo voy a hacer, oye, y no es que me gustaría, es que lo voy a hacer, no es que te lo abro, yo quisiera que me llamara. Yo lo voy a hacer, entonces tienes que... Mira, se fue otra vez en el viaje este cabrón. Entonces, o sea, tú estás cayendo en la cuenta aquel que él dio al principio. Ah, no. Él no se va a meter, que él se ve en estadio, pero si el Día Nacional de la Salsa lo celebran es por donde celebran el Guaya Guaya. Tú tienes que decir mejor, sí, mi amor, no, no, yo te entiendo tu punto, no te lo estoy quitando. Lo que tienes que decir es cuando vayas a hablar, tú tienes que decir, hola, bella. ¿Cómo estás? Dame un segundo, bambi, espérate. Cuando tú vayas a hablar, tú tienes que decir, no me gustaría estar en un evento como las Justas y el Guaya Guaya, pero sí como el Día Nacional de la Salsa. No digas, yo veo a gallo en un estadio, yo veo a gallo en cosas grandes. Bueno, pues mira, pues vamos a hacer algo, vamos a darte el derecho al hogar. Yo soy un tipo que no patrocino el género, estoy, me vinculan, pero no, pero lo bonito. Ahora sí, ahora sí. No es para que sepan. Sí, pero papi, pero el que estás diciendo al principio, yo veo a gallo en un estadio, yo veo a gallo en un estadio. Bueno, yo veo a gallo de producer trabajando con Marc Anthony, yo veo a gallo de producer trabajando con ese género, papi, con ese género. Exacto, en un evento de Víctor Manuel, mira. Tú sabes que yo era el animador principal del evento de Elvis Crespo, y porque estoy aquí haciendo unas cosas no pude ir, y para mí fue un orgullo y un honor poder ser el promotor principal del evento de Elvis Crespo. Y ahora tengo también entrevista con Manny Manuel. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la salsa, a mí me gusta el merengue, a mí me gusta el reggae rústico. Ahora mismo Cultura Profética va para Atlanta, que me pidieron una promo. Como la gente de Cultura Profética, son gente con las que yo me vinculo. Yo no quiero saber de estos cabrones, de ninguno de estos. ¿Entiendes? Porque no me gusta su música. Y si no me gusta el reggaetón, y si no me gusta el reggaetón, y no me gusta el trato. No te gusta el reggaetón. Pero tú no estabas diciendo ahorita que si vas a hacer una tiraera y no sé qué, la vas a hacer. Gracias, gracias, gracias. Pero mi amor, mi amor, una tiraera no es reggaetón, una tiraera es rap. Mi amor, yo, escucha, mi amor, tiraera no es reggaetón. Pero estás yéndote para ese género, papi. No, es que el rap y el reggaetón no es lo mismo porque a mí me gusta Bicosí. Gallo, lo que pasa es que vamos a hablar en arroz y habichuela. Estamos en el 2022. Hay rap, reggaetón, arambí, drill, esto, lo otro. Pero todo el mundo en Puerto Rico generaliza. Todo lo que tenga que ver con Fristalmania, aunque sea tiraera, está en el campo urbano. Todo lo que tenga que ver con tiraera de gallo de producer, lo ponen en el campo urbano. Todo lo que tenga que ver con drill, está en el campo urbano. O sea, todo generaliza. Pero eso es lo que te digo, mi amor. A mí es como Residente. Residente no se junta con la gente del género. Residente odia el género. Pero la letra de Residente y los ritmos de Residente son mucho más diferentes. Está bien, pero ahora mismo Residente es urbano, sea como sea. Pero si tú le preguntas a Residente, óyeme, ahora es que le está hablando con Don, ahora es que le está hablando con Wisin y Andel, ahora es que le está hablando con Ivi porque maduraron, ya tienen cuarenta y pico de años. Lo mismo que tienes que hacer tú, que tú tienes que esperar, llegar a los cuarenta y pico de años. Tú sabes todo lo que nosotros le debemos al género urbano, nosotros como influencers urbanos. Yo amo el género urbano porque gracias a este caballero que está ahí con la gorra roja, yo podré ser influencer, pero me fui, gracias a él, me metí por el género urbano, he rompido facetas, he rompido metas. Pero no podemos decir que no nos vinculamos. Pues mira, ahora es que Residente está hablando con esa gente, pero en el fondo Residente nunca colaboró con ninguno y aparte de eso ninguno quería colaborar con Residente. Pero tú sabes que, ¿quiere que le digan? Si nos comparamos como de influencer artista, yo soy el residente del género para la era del 2000. Ah, pues eres igualito al Residente que escupió para arriba y le cayó el cargajo en la frente porque está colaborando. Ah, bien, no importa, no importa, pero si se tratara de comparaciones, yo soy el residente de los influencers. Pues resídate en esta gris que es lo que te tiene que hacer. Óyeme, el único, tú sabes por qué. Mira, papi, yo te voy a decir por qué yo soy el residente de los influencers, porque Residente lo vinculaban con el género urbano, pero él decía que él, no sé, él no era amigo de ellos, él no le interesaba a ellos. Pues qué pasa, a mí me vinculan con el género urbano y a mí no me interesa que me vinculen con esa gente, yo soy el residente de los influencers. ¿Y por qué no entrego los Grammy para atrás si no querías saber nada del género urbano? Pero óyeme, Mondongo, lo que te estoy diciendo es lo siguiente, papi. Ahora mismo Residente hacía música que él decía, mi música es tan especial que yo no quiero que me vinculen con ninguno. Y había que respetarlo. Es como gallo de producer. A mí me ven como que en el género, pero no me vinculen con ninguno. Yo no soy amigo de Anuel, yo no soy amigo de Mayer, yo no soy amigo de ninguno. Yo soy gallo de producer y ya, y el que se la tenga que dejar caer, se la dejo caer. A mí no me importa un carajo. O sea, que tú tampoco eres amigo de Benny y no eres amigo de Arcángel. Óyeme, es como te estoy diciendo, ya yo estoy dentro del género, pero no me vinculen con ninguno, ninguno son mis amigos. A mí no me interesa mamárselo a ninguno si le tengo que bajar el dejo a ella y cortérselo bajo. A nadie de nadie. A nadie de nadie. Las únicas personas con las que yo tengo amistad es con Yagasaki y con Benny Benny. Después de Yagasaki y Benny. Oye, me te estoy diciendo, después de Yagasaki y Benny, le bajo el dejo al que sea. Y ya, esa es la que hay. Pues papi, pues entonces cuando entres un artista aquí, no entres lamboneando porque lo has hecho 500 veces, cabrón. Cuando tú me ampeas, yo soy el que le paga el dejo. Al Cángel, al Cángel. Cuando estaba con el Cángel, que estaba... Yo soy el que le paga el dejo. Yo soy el terror. Yo soy de la industria. Yo soy el terror. El radio, cuando se metió, también, que si pasa para que... Y eso está grabado. Mira, te estamos hablando de un fanático. Escucha, bol, 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 bol. Dijiste que eras fanático y eso está grabado. Benny, yo quiero que tú lo digas, Benny. Hay que respetar mi manera de proyectarme. Sí, pero aquí estoy el radio y tú le dijiste esto también. Pero te estás contraindiciendo, gallo. Escucha, pero escucha, escucha, escucha esto. Yo, gallo de producer, soy enemigo de todo el mundo. Y el que se la busque conmigo, se va a guayar. Yo quiero dejarle saber algo a todos los artistas del género urbano. Te lo podrá mamar Molusco. Te lo podrá mamar Mikey Basteiz. Te lo podrá mamar Benny Trajao Latino. Pero yo no te lo voy a mamar, mamá. Pero ve acá, si tú eres amigo de Benny, ¿por qué tú me hicieras a Benny? Porque Benny es parte de esa campaña. O sea que a mí me gusta el bicho, pero no me vinculen con las mamonas de San Juan. Tan bueno que hay puertas. Es que eso es lo que pasa. Es que, cabrón, dime quién está por encima de mí ahora mismo. Bueno, el techo tuyo, ¿cuándo estás? Exacto, el techo. Pero eso es lo que pasa. Pregunta que te hago. ¿Tú te crees que a mí me interesa andar con alguien que se crea mejor que yo cuando yo soy el champion? Por lo que tú hablas. Espérate, espérate, espérate. No me interesa, cabrón. A mí no me interesa. Yo tengo un panclo. Cabrón, yo tengo 100 mil seguidores. Y me borraron una cuenta con 300 mil. Yo tengo fanáticos a quienes dedicarle eventos. Yo tengo fanáticos a quienes venderle ropa. Yo tengo fanáticos con quienes compartir. Yo no tengo que mamarle el bicho de radio ni al domingo. Pues fíjate, mira. Ni he visto que estás perdiendo ropa. Ni he visto que has compartido con tus fanáticos. Ni he visto que has dedicado eventos. Entonces, pues, estás en cero. Pues está bien. Pues soy el fantasma. Por eso es que cuando me presento en un lado todo el mundo dice No, van a ver a VultPR con la cámara puerca. Bueno, las veces que yo piso o en los sitios que piso me hacen ¿Tres agallos aquí? Donde quiera que me meto me dicen lo mismo. Vult, 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 vult. Mira esto, mira esto. Eso es lo mismo. Pero oye esto. Donde ustedes se meten le dicen si vengo a gallo aquí así, ¿verdad que sí? Pero los lugares en donde yo me meto demuestran lo contrario. Sí, la hipocresía, sí. Al fin. ¿Me entiendo lo que te digo? Ajá, ajá. Y te cargan y todo. Te cargan. Ahora mismo, mira a Alesio a la bruga. Vamos a ver qué fue lo que dijo Alesio. Vérate. Buenas noches. Ya, niño, vente de una. ¡Alesio, papi! Mira, mira, para que tú veas lo hijo de puta que yo soy. Alesio, tú me mamas el bicho. Eso es arrancando adelante. Cabrón, eso es arrancando adelante. Cabrón, ahora mismo a ti los detrás de los latinos, moluscos, todo el mundo te lo mamas. Yo no te lo mamo. Yo no te lo mamo. Y tú sabes que yo no te lo mamo. Yo puedo, yo puedo, yo tengo ahí unos escrinchos. Ya lo tengo pasado. Dale, ya, güey. Busca señal de nuevo. Busca señal de nuevo. Que no te... Dale, Diego. Que yo tengo ahí unos escrinchos de ellos pidiéndome perdón y pidiéndome... No, mi papi, de corazón. Puedes tener lo que te dé la gana. Cinco horas me tienes, gordito puerco. A mí no me interesa nada. ¿Viste lo que yo les digo? Que yo no los respeto a ustedes. Yo no te respeto a ti ni te respeto a nadie. Yo no me importa. Respeta, Alesio. Alesio tiene una historia, cabrón. Yo me la voy a respetar. Yo me la dejo echar adentro de Alesio. Es más, papi, tú puedes meter en este live. Mira, óyeme, aquí caben cuatro personas. Tú puedes meter a Noel, a Baboni y a Alka y a los tres les voy a faltar el respeto a la misma manera que te lo pago a tu cuarto.